¿Qué tal? A todos un gusto saludarlos nuevamente. Tenemos aquí prótesis parciales removibles con gancho huipla. Vamos a colocarlas. Perfecto. Listo. Muy bien embonaje, muy buen embonaje, perdón. Vamos a colocar la inferior. Aquí está. Listísimo. Excelente trabajo. Este también. Así que enfoque la cámara. Listo. Colocamos. Este es una provisional sobre implantes. Aquí están los tornillos de cicatrización. Entonces, obviamente dejamos más abocardados los orificios para que no le lastime y no mueva el implante. Entonces, aquí están abiertos los ganchos, nada más para que el clínico los active. Y listo. Esto los dejamos así por la cuestión de los implantes. Perfectísimo. Excelente prótesis. Y esta última que es una estructura metálica. Todavía tiene el polishine. Vamos a colocarlo. Perfecto. Ahorita vamos a limpiar cada una de ellas. Limpiamos, desinfectamos y todo está listo para ser enviado. Excelente trabajo, excelentes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!